Les comentaba que es importantísimo tener claro para qué vamos a hacer las fotos, pero antes de eso es como tener claro nuestra marca, qué es lo que queremos transmitir nosotros como marca, qué valores tiene, cuál es el concepto de marca que queremos transmitir, y eso se tiene que transmitir, va a dar la redundancia a las fotografías que estamos haciendo. Entonces, los invito también, hay una charla, ahora les digo, ¿cómo se llama?, sobre la construcción de una marca, para los que no tengan todavía una marca diseñada que les puede funcionar mucho para entender eso. Si uno no tiene claro qué quiere decir su marca, las fotografías tampoco, van a transmitir eso, no tienen que tener super claro qué valores quiere transmitir, y plasmarlo en esas fotografías. Entonces, volvemos al tema de la composición. Yo, digamos, utilicé, como les comentaba, los colores pasteles, ahora están un poco en auge. Ahí uno, este último es un color... ¿Se está viendo? ¿Sí? ¿Lo levanto? Perfecto. Vale, este último es un color, digamos, mucho más vibrante que este, que este, que este... ...y incluirlo para generar contrastes en la fotografía. Pues, inicialmente, basado en la ley de tercios, que quiero que me cuentes si estoy claro con la explicación de la ley de tercios, cómo funciona, ya la vamos a dar de vuelta, pero es lo mismo, es pasar, digamos, a la... ...a la cartulina, en este caso es una cartulina, o al tablero que estamos generando, o a la mesa de trabajo, si están en el tablero, pueden aprovechar todas las texturas que tienen las mesas de trabajo. Uno no se da cuenta, pero hace un montón de cosas super lindas que resultan de los residuos, o de las cosas con las que uno está trabajando, que después se pueden volver texturas o fondos muy bacanas para trabar las fotografías. Entonces, en este caso es lo mismo, vamos a aplicar la ley de tercios, yo tengo este espacio, digamos, limpio, ¿sí? En blanco, pues, o sea, en blanco, en el concepto de nada, en con objeto. Y voy a hacer la división de la ley de tercios, voy a imaginarme que este espacio está partido en nueve cuadrados, ¿cierto? Y en las intersecciones de esos puntos voy a empezar a jugar para poner los elementos, para poder construir ese tablero, digamos, creativo para transmitir una fotografía. Entonces, digamos, yo traje diferentes elementos que creo que me pueden ayudar a hacer la fotografía. Traje estos, son elementos que, digamos, yo digo, ¿cómo hacer la composición? ¿Qué podría necesitar? Entonces, yo digo, bueno, si tengo este macerador, esto puede estar en una cocina, pero de pronto en la cocina yo puedo tener, ¿qué? un cactus, puedo tener unas frutas, ¿cierto? Entonces, tengo, me trae este par de bananitos, ¿cierto? Puedo tener, pues, unos cubiertos, me van a ayudar de alguna manera a mejorar la composición, ¿cierto? De pronto un libro, no sé, digo, no quiero que el libro sea parte, pero, pero, que sea parte importante, pero sí que tenga participación por un tema de contraste, como si fuera un libro de cocina, puede ser, qué sé yo, entonces lo pongo afuera para que en mi fotografía solamente se apiece un pedacito. Dispongo los elementos sobre el espacio inicialmente y después empiezo como a jugar, a jugar con la composición, entonces yo digo, bueno, dado esto que les expliqué en la ley de tercios, yo digo, puedo tener, si yo quiero que mi objeto principal sea este, este plato, y sea el que se rodea la tensión, entonces, pues, inicialmente uno pensaría, bueno, lo pongo a la mitad y le tomo la foto. Sí, es una forma, no hay ningún problema, pero el problema es que estamos desgastados de ese recurso y hay que pensarlo de una manera más dinámica, entonces, yo puedo decir, bueno, voy a integrar este plato, lo voy a poner en una de las intersecciones que tengo de la ley de tercios, integro este par de frutas a la composición, juego con las diagonales, ¿cierto? No solamente quedarse con el formato cuadrado, pongo mi marido demasiado al sitio por acá, integro esta mata y hago una prueba, ¿sí? Ahí el ejercicio es, pues, nada, abro la cámara de mi teléfono, listo, ahí vamos a poder apreciar, entonces, yo abro la cámara de mi teléfono y empiezo a trabajar, digo, bueno, esto, ¿qué me interesa de esta composición o qué podría mejorar? Entonces, digo, bueno, el libro por acá está como muy perdido, voy a trabajar un poco, si lo pongo sobre esta esquina, que me lo salga ahí, estoy cortando, me interesa o no cortar algún objeto, puedo hacerlo, ¿cierto? Pero me interesa o no, entonces, yo digo, bueno, quiero este, no quiero que se corte, quiero hacer esta composición acá, pongo la mata, ¿sí? Y normalmente, si lo pueden apreciar, digamos, los iPhone tienen esto, esta crucecita o el más en la mitad, que lo que me ayuda es a establecer cuando yo estoy totalmente vertical sobre el objeto. Algún tip que les quería comentar es que cuando yo me acerco mucho a un objeto, por el efecto que tiene el lente, lo deformo, ¿cierto? Sobre todo, esto se evidencia más cuando están haciendo fotografías sobre personas, ¿sí? Que si ustedes se acercan mucho, por ahí les alarga el brazo, o la cara les queda así todo deforme, y hay que tener cuidado, siempre es como alejarse un poquito de la fotografía para que no deformen los objetos. Entonces, puedo hacer algunas tomas para revisar si la composición que estoy haciendo me gusta, entonces, voy a hacer esta, de pronto voy a hacer una un poco más cercana, en donde saco de composición algunos elementos o los reubico, ¿sí? Y empiezo a jugar con el espacio, ¿sí? Fíjense que sobre el formato que yo tengo, no estoy trabajando en el centro, sino en la esquina, ¿cierto? Entonces, yo digo, bueno, listo, trabajo desde, esta podría ser otra fotografía, la tomo, y tengo un poquito más la marca, que se corta o no se corta, ¿sí? Después puedo ir revisando, la idea es que ustedes se acostumbren como a hacer varias fotografías para que chequen cuál es la composición que más les gusta, pueden traer además otros objetos, digamos, nosotros tenemos otros elementos que pueden integrar. Jugar con las diagonales es una cosa importante porque genera dinamismo en la fotografía, nos permite hacer que se vea mucho más espontáneo, esto parece un poco, digamos, como una fotografía responsable, pero en realidad es lo más responsable que hay en una fotografía como. Valorar cada elemento desde su disposición es muy importante, entonces tienen que hacer muchas, muchas fotos, revisando cómo queda la composición, qué integran, qué no integran, qué elementos les gustaría, o qué elementos piensan que pueden transmitir que el objeto que está logrado. Digamos, ahí saqué otra, estoy jugando con efectos en diagonales, en este caso tengo un objeto en el centro, pero miren que los demás complementan, ¿cierto? Entonces ahí puedo hacer otra toma. Bueno, como en este caso para efectos de la charla estamos en un espacio cerrado, estas sombras, si las alcanzan a apreciar, digamos, son un poco fuertes, la idea es que si están trabajando con luz natural, por eso les comentaba, busquen espacios dentro de su casa o dentro de su taller en donde pase la luz natural y ustedes puedan empezar a hacer registros para que esto se disminuya lo más posible y quede como los también mucho más limpios estos trabajos de composición. Entonces acá, digamos, voy a hacer otro par de tomas, ¿cierto? Puedo mover otra vez. Inclusive, hay un tema que tiene que ver, que se llama el minimalismo, que es como mostrar con lo mínimo, ¿sí? Lo mínimo que yo pueda. Entonces, digamos, si yo tengo este objeto que es el que quiero transmitir, que es el macerado, que este, digamos, por efectos de la otra, está generando mucho contraste. Esto. Disculpenme. Fállate. El minimalismo, como les comentaba. Entonces, yo puedo tener este objeto, ¿cierto? Trabajo con las diagonales. Miren la ley de tercios, cómo está trabajando sobre la composición, ¿cierto? Yo puedo hacer esto, puedo hacer esto, puedo hacer esto. Puedo hacer que el elemento venga de una esquina, de otra, ¿cierto? O venga del centro y hay otro elemento que lo acompañe. ¿Sí? Este tipo de trabajo no siempre tienen que llenar el espacio. No se trata de poner elementos como para hacer cosas, para tener elementos, para llenar el tablero, sino es como cuál es la mejor manera de transmitir el elemento. Cómo hago que la foto se vea más dinámica. Entonces, digamos, bueno, listo, estoy trabajando con esto, yo llego un año y me parece interesante cómo se ve la fotografía y capturo, ¿cierto? Entonces, ahí no tengo más elementos alrededor y es una foto muy limpia, digamos, que está resaltando los valores del producto, las características de la textura y demás. Como les decía, un poco los, en este caso las sombras están muy fuertes, pero ya las vamos a poder revisar desde un trabajo de composición de emisión. Otro ejercicio que quería mostrarles es como la integración de otros materiales. Entonces, no sé si mi camino me puede ayudar. La integración de otros materiales, como materiales no, sino fondos, como les decía, yo había traído esta cartulina, que genera, pues es un contraste mucho más fuerte, pero que la pensaba integrar a la composición. Entonces, digamos, yo puedo hacer la parte de la composición, clave que esté limpio siempre, pues, el espacio en trabajo, un poco con las manos, no vayan a ensuciar eso, y se me olvidó, pero el primer paso en realidad que ustedes tienen que hacer es, el lente de la cámara, siempre antes de trabajar deben limpiarlo. La cámara es una cosa que estamos tocando todo el tiempo, sacándolo, o el chico, y el lente es el que nos va a dar la calidad de la foto. Entonces, siempre, antes de arrancar un pañito, sí, suena bobo, pero a veces a uno se le pasa, un pañito limpia muy bien la cámara, ¿cierto?, el lentecito que tiene, y ahí sí procedemos a la fotografía. Vuelvo al tema. Entonces, digamos, yo quiero hacer una integración de color para transmitir un producto. Entonces, otra vez, aplico el tema de la ley de tercios, y empiezo a hacer un juego de diagonales. Mire que esto no está exactamente en el centro, sino lo puedo hacer como un poco sobre el exterior, sobre la, sobre, digamos, la unión que me da esta cartulina, en contraste, puedo traer esto que es como un soporte en cerámica, o en baldosa, en realidad, ¿cierto?, aunque esto me está generando mucho grigio, pero para efectos del ejemplo, digamos, puedo traer este elemento, no sé, puedo integrar de vuelta esta mática que tenía, y, de pronto, no sé, reviso si esto... Es un tema también, un juego, que ustedes empiecen a explorar, que son este elemento sobre así, por ahí está robándose el ruido, está haciendo ruido, perdón, se está robando la tensión, no me interesa, integro algo desde acá, para complementar esta otra diagonal, ¿sí? Y, no sé, digamos, puedo decir, listo, me gusta cómo se ve la imagen, reviso si integro o no integro objetos, o lo saco. Y, digamos, esta sería una captura, que yo digo, bueno, me interesa, puedo compartirla, me parece que funciona. Entonces, eso es otro ejercicio, como que para que vean la combinación de colores sobre el fondo que van a trabajar, funciona bastante bien para que, para que la fotografía se enriquezca y genere más dinamismo a la hora de trabajar. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Hasta el momento, Gabriel? Bueno, ya te digo que tenemos las últimas preguntas respecto a eso. Bueno, nos dice Adolfo Congote, estás haciendo tomas en dos planos, ¿no importa las sombras de los objetos? Sí, como te decía, es importante, pero la mejor manera de controlar las sombras es buscar esos espacios y entender la luz, ¿sí? Como estamos trabajando con luz natural, es clave lo que les decía. Revisar por dónde está entrando la luz, cómo se mueve el sol, ¿sí? Sobre ese espacio que le quiero disponer para la fotografía, porque eso es lo que me va a generar la sombra. La idea es que esas sombras sean lo menos fuertes posible, porque si no generan unos ruidos muy extraños que hacen que la foto se vea sucia y no se vea limpia. Pero con un tema de edición podemos ayudar un poco a que mejore eso, sobre todo el contraste y eliminar algunas sombras que ahorita vamos a precisamente editar estas fotografías que acabamos de tomar. Bueno, Olga Arboleda nos dice, ¿cómo tomar las fotos de arriba hacia abajo, de forma horizontal, de frente? ¿Cómo tomar las fotos de arriba hacia abajo? En realidad, si estás, dependiendo de la toma, como lo acaban de ver, el ejercicio no es que yo puedo jugar con la composición y puedo hacer que los elementos estén dentro o fuera de la composición. Si lo tomas de una manera vertical o horizontal, no pasa nada, tú después dispones esa fotografía y la recortas. Sí es importante que pienses que si esa fotografía que estás haciendo la quieres utilizar para las historias que trabajan, Facebook o Instagram o WhatsApp, pues la pienses en formato vertical, ¿cierto? Simplemente juegas, mueves la cámara por el tablero que acabas de construir y cuando encuentres la composición que te gustas, capturas y ese formato lo subes a esas historias. Ahí en realidad lo que siempre tienen que tener en cuenta es el tema de la composición general que están haciendo y qué elementos deciden y para dónde va esa fotografía. Eso es claro. Pedro Niel Romero, buenos días. Tenemos una cámara de luz, yo creo que es una caja de luz. Ah, una caja de luz, sí. Sí, para tomar fotos a las joyas. Sí. ¿Es válido colocar objetos alrededor para resaltarla? Dependiendo de la intención que quieras generar. Las cajas de luz son un recurso que se utiliza en fotografía del producto que está pensado realmente para resaltar un objeto puntual, ¿cierto? La composición en una caja de luz con diferentes elementos es muy compleja. Tú necesitas tener un control muy ahí de la luz, aparte los equipos para trabajar con la luz y las cajas de luzes, pues, lo que tiene son estas transparencias y le permiten modelar un poco la luz o suavizarla. La recomendación es que si vas a usar una caja de luz, la caja de luz la utilices para hacer fotografías del producto. Por ejemplo, fotografías que se van a utilizar en las tiendas electrónicas de tu producto, en donde solamente está ese objeto, donde yo puedo detallar, moverlo, poner las vistas del objeto y nada más. Esas fotografías son más con la intención de ya cuando el usuario está enamorado del producto y quiere ir a hacer la compra y por ahí quiere dar más detalle del producto. Se fija solamente en eso y no en la composición. Esto que estamos hablando acá es un poco para que ustedes soporten o sea mucho más rico el recurso que utilizan para poder mejorar o resaltar los valores que tiene ese producto o las características que tiene. Piedad del Rosario Medina nos pregunta, ¿en joyería también podemos hacer uso de varios colores de fondo o en un solo tono o cuál sería mejor? El tema clave en joyería es un problema con plástico. Lo que pasa es que la joyería es un... Una de las cosas más complejas en fotografía porque por lo general, por los materiales que se utilizan, hay reflejos, ¿cierto? Entonces, la idea de la composición de joyería que es que ustedes siempre traten de eliminar el flash a toda costa de la cámara porque eso se tira las fotografías, las quema, salen luces muy expuestas en unos lados, entonces eliminar eso y si van a trabajar con diferentes fondos, pues revisar que lo que ustedes están fotografiando tenga un contraste y que no se pierda en el fondo o que no se vea pequeño. Tienen que explorar un poco. Es válido utilizar diferentes fondos. A mí me parece mucho, es una manera de enriquecer la fotografía, pero vuelvo y le repito, con el objetivo, que tengan claro el objetivo, ¿cierto? Si vamos a ir a una tienda electrónica, lo mejor es que la fotografía esté lo más limpia posible y que yo vea el objeto y punto. Estoy a punto de comprar algo y lo que quiero es entender qué material está hecho, qué tamaño tiene y cómo se ve. Punto, no más. Si estoy hablando o haciendo trabajos en redes sociales para contar una historia, pueden trabajar diferentes recursos o inclusive como estos tableros también les sirve mucho para las joyerías, para el tema joyería, perdón, en donde pueden trabajar en composiciones con los objetos. Una recomendación clave para el tema de joyería es que siempre utilicen fotografías en contexto, en temas de redes sociales, porque la fotografía te desdibuja de alguna manera el tamaño del producto, ¿cierto? Entonces, muchas veces pasa, no sé si les ha pasado, que ustedes compran un objeto que creían que era más grande y les llegó una cosita cierta de velocidad y dicen, ¿qué pasó? Me siento robado. Entonces, es muy importante decirle a la persona, ponerle en contexto. Si es un anillo, pues, bueno, ¿cuánto mide el anillo? Si tengo una piedra así gigante o si es muy pequeña, introducir una mano, buscar un modelo, dentro del mismo tablero lo pueden generar para que la persona tenga un referente y diga, ah, esto mide tanto, ¿cierto? Porque uno le puede contar a la persona el anillo mide 1,5 por tanto, tiene tanto de radio, no sé qué, pero hay que ver las cosas, digamos, para que sea más fácil entenderlas. Entonces, es clave que hagan eso sobre todo con productos de fotografía. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!